Hoy he soñado que estabas aquí en un pesebre y yo junto a ti Mi corazón la guía al verte reír, quiero que llegues al fin Porque me han dicho que tú serás mi luz y me han contado que tú a mí vas a la cruz Y por eso yo solo Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero rezarte Quiero abrazarte y esa carita, quiero besarte Quiero acuñar mi alma en tu cuna Quiero empaparme de ti, será mi cura Tú serás la estrella que yo seguiré Me he preparado para ir a Belén El rey del mundo nos viene a salvar A los cuatro vientos yo quiero gritar Porque me han dicho que tú serás mi luz Y me han contado que tú a mí vas a la cruz Y por eso yo solo Quiero adorarte, quiero alabarte, quiero rezarte Quiero abrazarte y esa carita, quiero besarte Quiero apoyar mi alma en tu cuna Quiero empaparme de ti, será mi cura Quiero apoyar mi alma en tu cuna Quiero empaparme de ti, será mi cura Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.